¡Uy, zombi! ¡Ahhh! ¡Cúrate! ¡Cúrate! Se murió el lacto, ya valió verga, ahora vamos a morir ¡No mames a la verga, güey! ¡No mames! ¡Qué pedo! ¡Hijo de su puta madre, güey! ¡No mames! ¿Sabes qué es lo peor del casto? ¡Qué pedo, güey! ¡No me lo puedo creer, güey! ¡Mierda! ¡Se murió este vato de volada! ¡Es un nuevo cubano! ¡No traigas un skin amulet del pendejo!